Estudiantes del Instituto Nacional Público Hugo Chávez Frías en Managua participaron en un festival artístico conmemorando el octavo aniversario del tránsito a la inmortalidad del comandante venezolano. Tenemos un legado muy bueno que nos ha dejado el comandante, que nos ha enseñado a mantener nuestra libertad, nos ha enseñado a luchar por la justicia social y este pueblo creo que lo ha aprendido muy bien porque sí, hemos defendido todos los logros que hemos tenido y todas las retribuciones que hemos llegado a obtener a lo largo de este tiempo. La vida del comandante Hugo Chávez marcó un antes y un después en Latinoamérica, caracterizándose por implementar importantes políticas de programas sociales. Cada año nosotros celebramos e implementamos todos los valores, todo el legado que nos dejó el comandante eterno del amor, Hugo Chávez Rafael, y él nos enseñó y nosotros le seguimos enseñando a los alumnos todos los valores solidarios, socialistas que se pueden integrar en determinadas disciplinas que nosotros impartimos. Este centro de estudios, ubicado en el distrito 6 de la capital, cuenta con una matrícula de 850 estudiantes y fue inaugurado en el año 2013, mismo año en que el comandante Chávez partió de este mundo. Hugo Chávez Frías, falleciste de cáncer en batalla en las vías. Me inspiró este poema porque miré unos párrafos, unos textos que él hizo y me encantó en verdad. Alicia Martínez, Crónica TN8.